Aparatoso accidente protagonizó el papá de la actriz, cantante y bailarina Liz Vega, Lázaro Vega Díaz, al circular a exceso de velocidad en aparente estado de debilidad chocándose contra un poste del ayuntamiento. Lázaro Vega Díaz venía circulando a exceso de velocidad sobre la avenida Insurgentes, al parecer un poco alcoholizado. De pronto, inesperadamente, al llegar a la altura de la Plaza Las Américas, que se encuentra sobre la calle Torcaza, entre Colibrí, trata de entrar bruscamente al centro comercial. De pronto, debido a la alta velocidad, pierde el control del automóvil tipo Focus color dorado, con placas del Distrito Federal subiéndose a la banqueta, provocando que se impactara de lleno contra un poste del ayuntamiento de Lámparas Letts. A raíz de este accidente, los que venían como acompañante con Lázaro salieron policontundidos del percance. Por lo que se solicitó la intervención de paramédicos de la Cruz Roja, en cuestión de minutos llegaron los rescatistas, quienes le brindaron los primeros auxilios a los accidentados. Posteriormente arribó personal del Departamento de Peritos de la Policía Estatal, los cuales pidieron vía radio una grúa, ya que el vehículo quedó valuado en pérdida total, trasladándolo al corralón de tránsito, mientras que los lesionados concentrados al Hospital General, en tanto se resuelve el trámite del accidente. Para Notivision, Ricardo Casellanos.